y que quieras saber, amigame, lo que hago en esta hacienda, os cuento, pues, que ves en este día cuando imploma describirte en ese, desde la vida de apartadas en de una tarde hermosas mawagalana, un esplendido cielo reclamando de nubes de oro y graná, una inmensa extensión de la sabana satisfaciendo mi compaistre anello entre su mundo azul, de niebla orlada, lejanos horizontes, por donde quiera flores y do prado, donde miro pacer sueldo el ganado, y enrededor los elevados montesac mis pies el encheroso oro, como extendido espejo, rosado por las brisas de la o, siempre tranquilo, majestuoso y fro, del moribundo salante el reflejo, cada olas a ti y silenciosa del color resplendente del zafiro, la pierpura y la rosa, mientras baja la balsa perezosa sobre la mansifaz de la corriente vuelve al pueblo cercano la aldeana, satisfacó licencia. Mis se oras, nos dice, hasta mana. ¿Y la vimos saltergüe y ufana desde la balsa lernosa oria? ¿Y la siguen las otras compras con riedosa contento, que hasta las anchas y distanceras de las verdes? ¿Y rubias cementeras a sainzusa las risona el viento? ¿Se oculta el salvajo el oscuro velo de una plamiza noob? ¿Y al levantarnos con pesar del suelo vimos que en el silperolento vuelo ave trosave al firmamento sube en silencio moramos? ¿Y sus sueas con la sombra confundo? ¿Y se pierden? ¿Y salen las estrellas, innumerables misteriosas, bellas, para brillar sobre el dormido mundo? ¿O tardes de septiembre tan hermosas? ¿O majestuoso aro campos que adornan las agrestes rosas? ¿Cello estrellado? ¿No ces luminosas del caloroso, incomparable a o? ¿Hesuras del seor omnipotente presentado mi anhelo, que cuando el alma al contemplaros siente se lo ofrece, elevando relevant su cores en y su mirada al cielo?